Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, porque como sabemos el documental acerca de Fernando Alonso ya tiene una fecha de estreno y bueno el título de este mismo se llama Fernando y promete dar una versión única del gran automovilista asturiano y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos la aplicación de entretenimiento Amazon Prime Video puso fecha al documental Fernando, metraje que promete mostrar un retrato único del doble campeón del mundo de Fórmula 1 y bueno, que es precisamente Fernando Alonso, documenta o docu-serie como se refiere al mismo la misma distribuidora narra los momentos más íntimos de la figura del bicampeón del mundo desde que anunció su retirada de la Fórmula 1, sus dos victorias, las dos últimas versiones de las 24 horas de Le Mans así como también su amargo segundo paso por las 500 millas de Indianapolis y también su debut en el Rally Dakar en este 2020 bueno, el estreno está para el día, para el próximo día 25 de septiembre y bueno, Fernando va a contar de cinco episodios en los que obviamente el mismo Alonso es la figura central pero sin dejar de lado la figura más importante de su vida como su familia, Luis García Abad o su actual pareja, la modelo italiana Linda Morcelli bueno, y esto es lo que dice el mismo piloto asturiano Fernando ha sido un reto más en mi carrera, un compromiso conmigo mismo y el público para mostrar el trabajo, sacrificio y la enorme exigencia que supone la competición mundial de primer nivel algo que ya nos suele transcender más allá de los circuitos bueno, esta docu-serie va a ser estrenada de manera simultánea en los más de 240 países en los que Amazon Prime Video, la sección de video del servicio de suscripción de pago Amazon Prime posee presencia y bueno, vamos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao